438 dividido por 3 4 es no menos, por lo tanto, con 4 3, multiplicando por qué número es el próximo 4, pero no es más 3 x 2, 6, 6 es más 1 es 3, no es más 4-3 es 1, siguiente 13, 3 x 5, 15 es más 4, 12, no es más 18, 3 x 6, 18, no es más 18, ok, subtract 0 Next, that is not number, therefore finish it Ok, 438 divided by 3 is 146